No quiero cantos de sirenas, no quiero nudos de garganta No quiero bailar con la pena, porque me da miedo pisarla No quiero saber de lo que hablo, no quiero andarme por las ramas No quiero saber por diablo, lo que por viejo se me escapa No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Con tan pocas alegrías Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción de amor que está caducada No quiero tirar la toalla, ni moriré en un escenario Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario A ser como el calvo que se rapa Al cero siempre la cabeza Porque prefieres saltar solo A que le empuje la certeza No conozco mandamientos más allá de mis narices Por eso llevo remiendos en el alma y cicatrices Y mi corazón ya viejo, maltratado y con estrías De tanto mezclar las penas Y esta canción de amor que está caducada No sé qué hace siempre Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo, mi amor Tengo una vena averiada Y esta canción de amor que está caducada Y esta canción de amor que está caducada